bienvenidos nuevamente a un vídeo más el salvador gt aquí estamos ya como les había mostrado este lo que estaba reparando en el este es el vídeo número 2 en el vídeo número 1 estoy mostrándoles como desarme esta lámpara ya que no servía entonces hoy les voy a mostrar ahí estamos ya tenemos que nos grave un poquito así que vamos a mostrarles ahora esta lámpara prácticamente no servía daban que me hago todos los cables le estoy cambiando los cables aquí ya van cables nuevos entonces ahorita van a ver si ven encendió 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 ya encendieron todas las hay una únicamente que no está encendiendo y es esta entonces vamos a ver cuál es el problema si algún cable todavía está haciendo está topando o está en corto por lo que no enciende pero no encendía nada vean esta de aquí y encendió está encendida toda esta es la luz alta esta no tiene por qué encender a menos que la ponga voy voy a ir a ir a poner voy a ir a poner voy a ir a poner y alumbran y de tu casa ahí si si pero ya se apagó baja ya ¿Está encendida? Sí. Bueno, ahí está. Entonces, ahora la vamos a apagar ya todos. Igual, mostrándoles. La lámpara en sí, esta lámpara vale, están entre 500, 400, 300. ¿Y la mano de obra? Y aparte la mano de obra. Entonces, si logro rescatar esta lámpara, pues estamos ahorrando plata. Claro, esto no es para ningún cliente de afuera, ni nada, esto es para nuestra propia familia. Así que estamos tratando de ayudar y economizar un poco de plata. Este carro tiene muchos sensores encendidos, pero por ahorita ya es un gran éxito que esta ya enciende, no encendía nada, nada. Es un Mercedes. Un Mercedes-Benz. Una Mercedes-Benz modelo 2009 ML350. Para cambiar las luces, hay que bajar el bumper, quitar el bumper completamente. Si no baja uno el bumper, estas luces no se pueden cambiar. Enfóqueme aquí, enfóqueme aquí. Estos son los carros más complicados que pueden haber. Estos europeos no pensaron en el mecánico, no pensaron en que se tenían que cambiar piezas. La verdad, yo prefiero el americano o el japonés. Así que seguimos, mis amigos. Saludos a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el apoyo. Gracias por seguirnos. Si te gusta el video, déjame tu dedito y suscríbete al Salvador GT. Gracias, gracias. Gracias, ahora. Lo otro era, había unas luces aquí que no estaban encendiendo, pero había unos falsos. ¿Dónde era? No sé, porque cuando ya moví la caja y todo esto, pues encendieron ya completamente las luces. Otro sensor que está, otro código que nos tiró la computadora, es este vacuum que está aquí. Este vacuum está, supuestamente la computadora lo está leyendo que está malo. Así que tenemos que checar eso también. Este vacuum vale 800 dólares. Es lo que cuesta esta pieza. Así que si quieres comprar un Mercedes-Benz y no tienes, no tienes, ni para pagar tu renta, mejor no lo hagas. ¿Una pieza cuesta el ojo de una cara? La verdad que sí. La verdad que sí. Si apenas anda uno ajustando para gasolina, ahí no voy a comprar yo un carro de estos hombres. No, 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 señor. 500 dólares un faro. No voy a querer. No voy a querer. No vamos a querer ahora. Venga la próxima. Venga la próxima. Lo agarran sin piada. El carro, la camioneta en sí tiene 14 códigos encendidos. 14 códigos encendidos. Apenas voy por el primero, que es ese vacuum que le encontré, uno de los códigos que estuve averiguando. Es ese vacuum. Vi el precio. Está en 800 dólares. Se puede decir el chino, el hecho en China. Y 1,400 el original. ¿Y la mano de obra? La mano de obra. Para estos carros, ¿por qué cobra caro uno en estos carros? Porque son bien complicados para trabajar. Bien complicados. Y es cansado, cansado, hombre. Entonces, así que, los dejamos con este videíto, mis amigos. Y les voy a mostrar ya después cómo cuando ya esté todo instalado y las luces ya estén encendidas y todo. Se dan cuenta aquí, todos estos cables no servían, se cambiaron, los estoy cambiando todavía. Todavía falta. Pero lo que quería probar era si había funcionado el cableado que llevaba y sí está funcionando. Para quitar la lámpara de acá, en el otro video, en el video 1, está como, se calienta todo alrededor para ir sacando el plástico. Y, después ya más adelante, pues se puede comprar un faro nuevo. Así que, bye, bye. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Y su comentario! Saluditos, saluditos, mi gente. Aquí estamos con la continuación de, del video, de donde empezamos a reparar las luces. Las destapé, como se va a ver ahí en el video. Y metí cables nuevos y todo. Y vean. Esta es la luz que, que reparé. Está toda quemada de adentro, todo quemado, todo. Esto, se hizo nada más provisional, para, mientras se compra, los focos completos, ya que, eh, hacer eso, si uno no tiene toda la herramienta, pues no, no queda, no queda un buen trabajo. Lo único que, que logré, fue, que ya diera luz, en todo el faro. Ahí está. El carro se puede usar, ahora ya así. Eh, pero no es recomendable, ya que, eh, no es recomendable, dejárselo fijo, sino que hay que, hay que cambiarlo. Hay que comprar, el nuevo, el nuevo faro, y ponerle su nuevo faro ya, su nuevo foco, pero ahí está, no daba nada de luz, todo adentro estaba quemado, todo el cableado, se lo, eh, cambié, pero, a las terminales que puse, eh, se mueven un poco, entonces, eh, hay que ponerle un alambre, ahí, para todo el arnés, para que no se menea, y la luz no se, no se apague, porque, pues como les digo, esto no es, eh, para dejarlo fijo. Así que ahí estamos, ahora, le hemos encontrado, eh, muchos problemas, a esta camioneta, tiene 14 códigos encendidos, que poco a poco, eh, voy a ir subiendo los videos, de lo que le voy a ir arreglando, así que, gracias a todos, y nos vemos, si funcionó, lo único, que se requiere, mucha paciencia, nos vemos, en el próximo video, bye, bye.